También dibujamos la imagen de la unidad cuadrada que se muestra en verde, debajo de la matriz de transformación A. Hay dos maneras de hacerlo. Encontrar la transformación de un vector, que también podemos pensar como un punto. Encontramos el producto de la matriz de transformación y el vector. O el punto como dos por matriz de una columna. Así que una forma sería encuentra los pares ordenados para cada uno de los vértices del cuadrado, lo que ya he hecho aquí, y luego encuentra la transformación de cada uno de estos puntos. Determinando el producto de la matriz A, y el punto nuevamente es un matriz de columnas dos por uno. La transformación del cero, cero sigue siendo cero, cero. Lo que significa que bajo la transformación, el punto de origen no cambia. La transformación de uno, cero sigue siendo uno, cero. Lo que significa el punto uno, cero no cambia con la transformación. A continuación, la transformación del cero, uno es igual a uno, tres. Lo que significa el punto cero, uno después de la transformación es el punto uno, tres. Este punto aquí. Y luego encuentra el transformación de uno, uno es igual a dos, tres. Lo que significa el punto uno, uno después de la transformación es un punto dos, tres. Ahora que tenemos los cuatro puntos que conforman los nuevos vértices, podemos esbozar la transformación de la unidad cuadrada bajo la matriz de transformación A. Este tipo de transformación se llama Cisalya. Observe que este método si llevamos bastante trabajo porque teníamos que encontrar cuatro productos matriciales. El otro enfoque sería reconocer eso porque tenemos la matriz de transformación A, la primera columna es una transformación del vector E sub uno o el vector de uno, cero. Y la segunda columna es una transformación del vector E sub dos, o el vector cero, uno. Así que porque tenemos el matriz de transformación. Conocemos la transformación del sub uno del vector E. Que es la transformación del vector uno, cero. Es igual a la primera columna, que sigue siendo el vector uno, cero. Y la transformación del vector E sub dos. Que es una transformación del vector cero, uno es igual a la segunda columna, que es el vector uno, tres. Así que yendo a nuestra unidad cuadrada, el vector uno, cero es este vector aquí, la parte inferior de la unidad cuadrada. Tras la transformación, el vector sigue siendo el vector de uno, cero. Lo que indica esto lado del cuadrado de la unidad no cambia bajo la transformación. Y luego la transformación del vector cero, uno, es igual a uno, tres. El vector cero, uno es el vector a lo largo del lado izquierdo del cuadrado de la unidad a lo largo del eje y positivo. La transformación de esto vector es el vector uno, tres, que es este vector aquí. Así que conocer estas dos transformaciones es suficiente para que dibujemos toda la transformación de la plaza. La transformación lo hará ser el cuadrilátero formado por estos dos vectores. Y sabemos lo contrario los lados serán paralelos. Y por lo tanto, la transformación de la unidad cuadrada bajo la matriz de transformación es este cuadrilátero. Sabemos lo contrario los lados serán paralelos. Observe que obtenemos lo mismo transformación en cualquiera de los dos métodos, pero el segundo método lo hace toma mucho menos cálculo. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.